Buenos días, ¿me escuchan todos? Sí, ok. Quiero agradecer al Colegio Peruano de Psicólogos por esta invitación a participar en este congreso que se refiere a la contribución y proyección de la psicología a partir del COVID-19. El tema que he elegido para desarrollar este día se refiere a la importancia de la autorregulación, ya se los dije, los entornos educativos y me siento muy complacida de poder transmitirles nuestra experiencia como Centro Skinner, como Colegio Skinner. En esta fecha cumplimos, como les ponía acá, cumplimos 36 años como Colegio Skinner y como Centro Skinner 43 años. O sea, hace muchísimos años que estamos enfocados en el trabajo educativo y en el trabajo de formar niños emocionalmente estables, emocionalmente exitosos. Durante todo este tiempo hemos trabajado en formar un colegio donde se tenga en cuenta la parte emocional de los niños y de los adolescentes. No ha sido fácil trabajar en una sociedad donde no reconoce que es tan importante la parte cognitiva como la parte emocional. Ha sido una ardua tarea de 36 años, ¿no? Donde los padres poco a poco han ido reconociendo la importancia de la formación emocional. Cuando yo fundé el colegio hace 36 años, lo único que les importaba a los padres y durante muchísimos años su mayor importancia fue la parte académica, que los niños desarrollaran su inteligencia cognitiva, el lenguaje, las matemáticas, la historia, la computación, etcétera, etcétera. Hubo un completo descuido en la formación emocional de los alumnos. Nosotros iniciamos como psicólogos, yo soy psicóloga de San Marcos y mi esposo también, iniciamos esta cruzada y que escribimos varios libros donde tuvimos y seguimos escribiendo sobre lo importante que es la formación emocional en las escuelas. Y gracias a Dios, este trabajo importante ya está siendo compartido por muchos psicólogos en la actualidad. Ya los colegios se preocupan por la formación emocional de sus alumnos. Ya los colegios comprenden que no solamente va a llevar a la felicidad y al éxito el trabajo académico, sino que también lo hace el trabajo psicológico. Entonces, hoy día en esta conferencia vamos a desarrollar estos términos, ¿no? Cómo en una época de pandemia tan compleja y difícil hemos podido trabajar en la regulación emocional. Entonces, vamos a trabajar sobre la definición de los términos regulación emocional y control de impulsos. Vamos a trabajar en las competencias que configuran la regulación emocional, los procesos de regulación emocional, un modelo propuesto por el doctor Herbas, que me pareció importante, vamos a trabajar en las estrategias para favorecer la autorregulación emocional y la madurez neuropsicológica en las aulas de clase. Bueno, hemos tenido en el Colegio Skinner y en diversos colegios que tengo la oportunidad de dictar conferencias, mucha data, mucha información sobre cómo han hecho los maestros y los psicólogos para poder favorecer la regulación emocional en sus alumnos desde el medio virtual. Y estamos elaborando estrategias de cómo favorecerla luego cuando los niños ya puedan ir a clases, ¿no? Nosotros trabajamos mucho tiempo con la regulación emocional, pero quisiera con ustedes usar algunos términos, algunas definiciones de estos términos, porque como decimos los psicólogos conductistas y cognitivo-conductual, siempre es importante definir los términos de manera operativa para saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de regulación emocional, se usa este término para designar aquellos procesos que tienen la función de cambiar la emoción, ya sea positiva o negativa, ¿no? Y es la capacidad para manejar emociones en forma apropiada y tomar conciencia de la relación que hay entre la emoción, la cognición y el comportamiento. Yo siempre le digo a mis... desde que fundamos el colegio tenemos un lema, tenemos un mantra, como le quieran llamar. Si piensas bien, te sientes bien y actúas bien. Entonces la regulación emocional está justamente dedicada a eso, a esa función de conocer las emociones. Esa emoción, esa característica que tenemos los seres humanos desde que nacemos. Porque la emoción, ustedes saben que tenemos cuatro emociones básicas, ¿no es cierto? La alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Y en base a esas cuatro es que surgen todas las demás. Durante estas etapas de... en esas etapas que hemos tenido de pandemia, definitivamente hemos tenido miedo, hemos tenido angustia, hemos tenido mucha ira, porque hemos tenido que a veces soportar el encierro y hemos tenido que generar emociones positivas. Los profesores, los psicólogos, en las familias, en los colegios, para poder sacar adelante a nuestros niños. Con el único objetivo de que la salud mental y la salud emocional son los dos factores más importantes de la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, aquí están las emociones básicas para que ustedes ahí, que en este dibujo animado tan bonito, que nos hace ver claramente lo que les estoy diciendo, ¿no? Este Barría, en el año 2002, dijo que la regulación emocional es el proceso por el cual la influencia sobre las emociones que sientes, es la forma como tú influyes sobre las emociones que sientes, cómo las experimentas, cuándo y cómo las expresas, ¿no? Es un pilar de la inteligencia emocional. Rubén Farón, nuestro Daniel Goleman, y muchos de los grandes psicólogos, Silverman, que es el psicólogo de la felicidad, son psicólogos que reconocen que la regulación emocional, enseñar en las escuelas regulación emocional, implica ayudar al niño a desarrollar sus habilidades emocionales, y sobre todo, su inteligencia emocional, que ahora sabemos que es la clave del desarrollo emocional, ¿no? Entonces, lograr un equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes, es el trabajo preciso de nosotros, los psicólogos, y sobre todo, en estos momentos de COVID, ¿no? Cómo hemos, nosotros en el Centro Skinner, durante, desde que comenzó la pandemia, en marzo de este año, empezamos dictando conferencias con este propósito, de lograr que las personas regulen sus emociones, que se conozcan a sí mismas, y puedan aprender a controlarse, porque era básico para la vida, y sobre todo, para el desarrollo emocional de nuestros alumnos, y en general, de los niños, porque hicimos, hemos hecho y seguimos haciendo, mañana, hoy día en la noche, tenemos una sobre alimentación, sobre anorexia, bulimia, con una psiquiatra, un nutricionista, y con un psicólogo, y vamos a hablar de cómo regular las conductas alimentarias, que también ha sido otro de los grandes problemas que hemos visto en esta pandemia, que sabemos se ha incrementado, ¿no? Muy ligado al tema de la regulación emocional, viene lo que es el control de impulsos, ¿no? Que es justamente ese impulso que tenemos a actuar, no es la habilidad, entonces el control de la impulso, es la habilidad de regular nuestros impulsos, nuestras emociones, se define como un concepto de autocontrol, que implica el modo en que la persona puede dirigir su conducta, cómo la persona es capaz de manejar su comportamiento, y eso es muy importante que se diseñe. Nosotros trabajamos con jóvenes, con padres inclusive, que durante todo, antes ya de la pandemia, y durante la pandemia, no han podido controlar sus impulsos. Personas sumamente agresivas, personas que han sido muy agresivas con los niños, y niños que han desarrollado comportamientos de descontrol emocional, ¿no? Y por eso muchos de ellos han tenido, pues un trastorno del control de impulsos. Y este trastorno del control de impulsos, que es un patrón de comportamiento irritable, por lo cual la persona que no sufre, se ve incapaz de controlar y resistir sus impulsos, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo de este año, que estamos terminando el año, ha sido pues una, niños que no se molestaban con sus padres, se irritaban, y no prendían su cámara, o no querían entrar a clases. En la mayoría de los colegios, hemos visto este problema, ¿no? Y hemos intentado de que los profesores, los padres, y todos los implicados en la actividad académica, en la actividad escolar, comprendan qué es lo que estos niños estaban pasando, y cómo se les podía enseñar a regular sus emociones, ¿no? Hemos tenido mucho éxito en enseñarles esas competencias que configuran la regulación emocional, para esto hemos tenido que hacer cursos con los profesores, para que los profesores entiendan cómo manejar esta regulación emocional, que implica esto, el manejo adecuado entre el cerebro y el corazón, ¿no? Entre ellos, lo primero, una competencia es la expresión emocional apropiada, que implica la habilidad para comprender el estado emocional del alumno, y para proporcionar herramientas a estos niños, para que aprendan a tolerar la frustración, a prevenir estados emocionales negativos, a perseverar en el logro de sus objetivos, a pesar de las dificultades, y sobre todo, a diferir recompensas inmediatas. Ahora, a fin de año, estamos viendo niños, que nosotros siempre en Skinner nos hemos caracterizado por enseñarle a los niños a expresar las cuatro emociones básicas y sus derivados. Entonces, los niños son capaces de decirnos, estoy triste porque extraño a mis compañeros, estoy molesto porque mi mamá me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Entonces, los niños expresan, para expresarse tienen que conectarse primero con sus emociones, y eso, queridos amigos, queridos colegas, ha sido un trabajo arduo. No solamente con el colegio Skinner, hemos trabajado en asesoría como cerca de diez colegios, tratando de preparar a los profesores, primero ellos aprender a expresar sus emociones para poder enseñarle a los niños. Otra de las habilidades es las habilidades de afrontamiento, es esa habilidad para que los niños afronten los retos y las situaciones de conflicto, estrategias, y que aprendan estrategias de autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados emocionales. Muchas veces, el comportamiento habitual es no afrontar, es un comportamiento de negación y de evitación de nuestras emociones. Entonces, sobre todo en la etapa desde los pequeños hasta los 18 años, y por supuesto los padres, los padres tampoco, muchos padres han perdido el trabajo y han ocultado a sus hijos la pérdida de trabajo y los niños lo único que han visto es comportamientos de enojo, de rabia, de poca regulación emocional. Ha habido mucha intensidad y hay padres que dejaban de hablar a sus esposas y madres que dejaban de hablar a sus esposos por días, por semanas, y de hecho el ambiente de la casa era un ambiente inadecuado que afectaba directamente a nuestros alumnos. Entonces, hemos tenido que trabajar todas las semanas, todas las semanas, en esas habilidades de afrontamiento para que los padres sepan, no oculten lo que sienten, para que puedan expresarse y afrontar la situación. Y por supuesto, que aprendan a autogenerar emociones positivas. Es importantísimo. Muchas veces no se cree en esto, no se cree, creemos que las emociones positivas tienen que llegar a mí como, ay señor, tengo que sentirme bien. No, uno tiene que generar sus emociones positivas. ¿Para qué? Para experimentarlas en forma voluntaria y consciente, ¿no? Consciente. Yo siempre le hablo a los padres de familia y a mis pacientes en general y cuando he dicho estas conferencias, digo, uno es responsable de su felicidad, ¿no? Es tu obligación ser feliz. Es tu obligación y depende de que cada uno de ellos se ocupe de ello o de que cada uno de nosotros se ocupemos de ello. Claro, no es fácil en una situación de pandemia tan compleja generar emociones positivas, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que nosotros como profesionales seguir enseñando a profesores, padres de familia y a todo el ambiente educativo que ellos mismos en una situación tan difícil buscar momentos de alegría, de paz, de tranquilidad, de buen humor, como dice acá, y aprender a disfrutar de estos momentos, ¿no? Igualmente, ¿cómo lo hemos hecho? ¿A través de qué proceso? Este proceso de regulación emocional fue un modelo propuesto por el doctor Herbaz y lo hemos trabajado de esta forma, ¿no? Lo primero que hemos trabajado con los alumnos, con los padres, con los profesores, es la apertura emocional, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Lo más importante es la capacidad para tener acceso consciente a nuestras emociones, ¿no? Y aquí se los he puesto en este ejemplo, las niñas sintiendo amor, la niña molesta, la niña pensando, la niña ideando, la niña cansada, o sea, uno de los más grandes problemas que hemos tenido en esta investigación sobre la regulación emocional es justamente la falta de flexibilidad emocional tanto en profesores como en padres de familia. Los niños son más fáciles. Si un padre es flexible y educa a su hijo en la apertura emocional, entonces el niño es flexible y se acomoda. Imagínense, todos hemos tenido que acomodarnos a esta situación, ¿no? Yo tengo que seguir acomodándome porque yo soy mayor de 60, entonces no me dejan salir, mis hijos no me dejan salir, nadie me deja salir y los pacientes me piden citas presenciales y yo todavía no puedo recurrir a las citas presenciales, pero soy abierta, me he tenido que adaptar, he preparado una oficina linda con flores, miren, con flores, para yo sentirme contenta con todas las fotos de mi país querido, de mi Perú que pueden ver ahí, ¿no? La Huacachina, la montaña de los Siete Colores, todo, he preparado el ambiente de tal forma que la gente que me puede ver se sienta bien, se sienta contenta y eso pues, y yo me sienta feliz porque en la medida en que yo me abra a acomodarme conscientemente de esta situación va a ser lo mejor que pueda pasar. Igualmente, hay que enseñarle a los niños atención, a prestar atención, dedicar recursos atencionales a la información que le brinda sus emociones, ¿no? Miren esta figura, ¿no? Uno puede prestar atención a la lluvia y sentirse pues molesto por la lluvia o uno puede tener esa atención hacia que la lluvia me ponga una sombría, me cubro, pero la lluvia puede hacer crecer una planta. Entonces, eso es lo importante, que el niño, que el joven, que el padre, que el profesor preste atención a las cosas buenas, a las emociones positivas, que se, que se, que es, que es, que es, del dolor florezca. Dicen, la sonrisa es la flor del corazón, ¿no? Esto no significa que siempre hay que ser positivos, ¿no? Y que no vamos a tener pensamientos negativos, no vamos a tener, pero no, hemos enseñado a los padres y maestros que estos pensamientos negativos no deben permitir que controlen su vida. Entonces, estamos trabajando y seguimos, por eso las charlas, por eso nuestro compromiso con la sociedad peruana para lograr que, que nuestros, nuestros jóvenes tengan esa atención a usar recursos y atender a también a todo aquello que hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? Igualmente, otro, otro, otro de los, de los procesos estos que nos, que nos relata de, de, de regulación emocional el doctor Erbas es la aceptación emocional. ¿Qué significa? Implica reconocer y aceptar las emociones, ¿no? Enseñar a los niños y a los adolescentes a entrar en, a estar en contacto con sus emociones. Creo que todos los psicólogos que me están escuchando están de acuerdo conmigo en que no es fácil hacer que, que el ser humano se contacte con sus emociones y creo que todos hemos vivido una situación compleja en estos momentos. Hemos pasado por, por situaciones en las cuales, eh, no sé qué, la gente, inclusive nosotros nos equivocábamos, teníamos, este, rabia cuando realmente sentíamos rabia y, pero en el fondo de esa rabia había una tristeza inmensa que se traducía en una depresión porque hemos pasado por rabia, por depresión, por desesperanza adquirida, por angustia y lo mismo han pasado los niños. Yo hablaba ayer en la ceremonia de los 25, de los, perdón, de los 36 años del aniversario de nuestro colegio con mis alumnos de quinto de secundaria y le decía a los niños, a estos adolescentes que no han disfrutado de una serie de actividades que les corresponde por sus, por su, por su conclusión de la etapa escolar, les decía que yo los admiraba, los respetaba y sabía lo que sentían y sabía lo que sentían porque no es fácil, es primera vez en la historia desde que yo estoy viva que nos pasa una cosa como esta, ¿no? En la que no podamos ir al colegio y que no se hayan en estos 36 años hemos tenido todos los años hermosas actividades en quinto y secundaria como todos los colegios del mundo y sobre todo su hermosa graduación y que ellos no tengan esto pues es como les decía que yo entendía lo que ellos estaban pasando y que les pedía que aceptaran y que Dios les iba a proporcionar o la vida, sus experiencias y esto que ellos estaban viviendo tenían que tomarlo como un reto, como un aprendizaje, ¿no? Y que definitivamente iban a disfrutar mucho más cuando se reciban como profesionales o en sus maestrías o en sus matrimonios y que iban a saber valorar lo que implica el llevarlo aquí con los demás, el estar con los demás, ¿no? Y otro tema importante también en este proceso de Herbas es el etiquetado emocional, ¿no? Es decir, la capacidad para poner nombre a lo que estamos sintiendo. Entonces, también hemos enseñado eso a los niños. Estás molesto, sí, porque mis padres discuten, ¿estás contento? Sí, porque he podido salir al parque en una reunión con dos amigos, con nuestras mascarillas y cuidándonos. O sea, etiquetar lo que siento, la alegría, la tristeza, la pena, la cólera, la angustia, eso es importante trabajar a nivel escolar. Nosotros tenemos en el Colegio Esquina a las dos de la tarde, mi esposo va a dictar una conferencia complementando la mía que se trata sobre el CEL, Cognitive Emotional Learning, es decir, cómo hemos, en el colegio, establecido una relación en cada curso para que los niños etiqueten sus emociones, para que los niños puedan saber qué emoción sienten, por ejemplo, por el combate de Angamos, o qué emoción sintieron en este problema político que vivimos hace unas semanas, cuánta angustia, desesperación fue transmitida a ellos por parte de los adultos, la pena que tuvieron por estos chicos fallecidos o por estos jóvenes que se resultaron heridos, ¿no? Entonces, hay que aprender a etiquetar nuestras emociones, a saber lo que sentimos y eso es un aprendizaje. Recordemos que la inteligencia emocional es la habilidad aprendida para manejar nuestras emociones, aprendida lo que significa las emociones vienen con nosotros, pero lo que el hombre aprende y lo que podemos enseñar los psicólogos y tenemos que ser conscientes de ello es a regular las emociones, a manejar las emociones y eso es pues lo que se conoce con el nombre de inteligencia emocional, ¿no? Igualmente es la capacidad de analizar las emociones, ¿no? Es decir, es la capacidad para reflexionar sobre las implicaciones de una emoción de lo que yo estoy sintiendo, que acá tienen en el cuadro que siento enojo, miedo, rechazo, frustración, aburrimiento y esto es bien importante, ¿no? Porque hemos trabajado mucho, los chicos decían estoy aburrido, me aburren las clases cuando en realidad no estaban aburridos sino que lo que estaban era, sobre todo en los primeros meses, rechazando, rechazando la educación virtual, tenían rechazo, no tenían aburrimiento, tenían miedo, miedo, los chicos de quinto y media me decían ayer es que tenemos miedo a salir al mundo habiendo hecho clases virtuales, entonces trabajar eso, trabajar el miedo, trabajar el enojo, trabajar la frustración, trabajar la tristeza, es parte pues de nuestro trabajo como psicólogos educativos en las escuelas y hasta en las universidades. Yo acabo de dictar una conferencia justamente sobre autorregulación emocional en el colegio, perdón, en la Universidad de Lima y en la UPC y me encantó dictarla porque los asistentes fueron los profesores y en la Universidad de Lima fueron padres de familia de los alumnos de la universidad para que también pudieran comprender cómo se están sintiendo estos chicos porque sabemos que la madurez neuropsicológica todavía se obtiene a los 25 años, los chicos siguen evolucionando, desarrollando sus mentes, su cerebro y siguen aprendiendo, pues aprendemos toda la vida, las neuronas funcionan por siempre, ahora voy a trabajar con ustedes en algunas estrategias para favorecer la autorregulación emocional en los ambientes educativos. Las he dividido en tres, yo siempre las divido en cuatro, pero como no hay mucho tiempo, las he dividido en tres, me faltan acá las estrategias espirituales que en algunos seres humanos es importante que igual voy a hablar un poquito si nos alcanza el tiempo, pero creo que tengo que acabar 11 y 20, pero acá sí me quiero concentrar con ustedes en las estrategias emocionales que creo que son las que hemos estado aplicando con éxito, todavía no tenemos completada nuestro trabajo de investigación, pero ya los resultados, tanto a nivel terapéutico, porque trabajo con una gama de psicólogos que hemos hecho todo un trabajo con nuestros pacientes de cómo ellos han manejado la pandemia, cómo esto afectó sus vidas diarias y cómo con la terapia pudieron ir mejorando y aceptando esta situación. Y también quiero que sepan que en las conferencias que dictamos los días jueves hemos tenido una gran afluencia de público de lo cual estamos muy agradecidos y muchos muchos de ellos nos han escrito diciéndonos que este trabajo que a veces es un trabajo un trabajo como les puedo decir de esfuerzo de sacrificio porque todo es gratuito y todos los psicólogos que trabajan en el esquino que somos creo que como 20 todos hemos dado nuestro tiempo no solamente para las conferencias sino también para atender de manera social no cobrar los costos que siempre cobramos sino socialmente a las personas que no podían pagarnos y de esa forma ayudarnos. Entonces hemos recibido pues muchos muchos refuerzos a estos logros y todos se van a ver reflejados en la próxima investigación que publicaremos. Entonces estas estrategias que hemos aplicado supongo que casi todas ustedes pueden ya conocerlas pero yo quiero explicarles cómo las hemos aplicado a nivel de de la corporación educativa Skinner que comprende el colegio Skinner y los centros de evaluación y terapia Skinner. ¿No? Fíjense hemos trabajado con las emociones y dentro de estas estrategias emocionales la primera que hemos tratado de desarrollar es la reestructuración cognitiva ¿No? Que consiste en detectar los pensamientos negativos analizarlos y comprobar su veracidad. Es un trabajo pues arduo un trabajo que 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 implica básicamente que implica básicamente que yo que podamos hacer detectar que las personas aprendan a detectar sus pensamientos negativos que los analicen y comprueban su y comprueban su veracidad. ¿No? Es difícil porque la gente durante esta etapa ya muchas personas ya venían con pensamientos negativos con una conducta pesimista por los sucesos que por todo lo que vivimos con baja autoestima entonces hemos tratado de de hacer que cambien que se den cuenta que analicen estos pensamientos y comprueben si no los rumien como decimos en la terapia cognitivo-conductual ¿No? sino que aprendan que entiendan y comprueben su veracidad su veracidad y se den cuenta que no son muchas veces reales ¿No? Hemos tratado de otro tema importante ha sido pues cómo modificar los pensamientos erróneos y justamente acá hemos trabajado con este tema de flexibilizar la importancia de la flexibilización o el cambio de los pensamientos que se comprueban que no son ciertos o no totalmente los chicos decían pero esto va a durar ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan ustedes que dijeron al principio 15 días después fueron dos meses y hasta ahora seguimos en pandemia entonces los chicos se preguntan ¿Hasta cuándo va a durar? Y no tenemos nadie nadie tiene todavía creo una respuesta certera hasta cuándo va a durar esta situación entonces lo único que tenemos que enseñarles es que se va a tener pensamientos optimistas que vamos a salir de esta situación como hemos salido de otras entonces ellos tienen que aprender a cambiar esos pensamientos negativos sobre todo que es difícil porque por ejemplo en todos los colegios los chicos que están acabando el colegio o la falta de todos sabemos que a los seres humanos nos gusta socializar entonces la falta de socialización ha generado angustia miedo hay niños con miedo yo tengo un nietecito de tres años que empezó a salir al parque y le tenía miedo hasta el ruido de los carros le tenía miedo a los perros miedo a los chiquitos que jugaban en el parque entonces él pensaba que se iba a contagiar y me decían no Abu no no es malo malo o sea imagínense que a un pequeño de dos años y todavía no cumplen ni tres cambiarle ese pensamiento para que pueda perder el miedo a ese tipo de comportamientos y mi nieta de trece igual no ella aún más grave porque porque me decía extraño a mis amigos ya no quiero nada como que la vida es fea como modificar pues una un comportamiento de ese tipo un pensamiento de ese tipo y en el colegio pues miles y miles de pacientes con este con este problema con este trastorno después esto como hemos visto anteriormente como dar las autoinstrucciones positivas en esto hemos trabajado mucho con los maestros para controlar y disminuir las emociones negativas entonces para eso es importante enseñar a desarrollar un lenguaje positivo con ellos mismos el usar el tema de la resiliencia tan importante en estos momentos el tener una actitud tranquila una actitud confiada una actitud optimista el poner como prioridad el sentirnos el sentirnos bien y hacer sentir bien a nuestros hijos y a nuestros alumnos y para ellos la única forma es desarrollar pues un lenguaje positivo con las cuatro frases que yo siempre les digo a mis a mis profesores les digo las frases yo soy yo soy inteligente yo soy buena persona yo tengo una familia que me quiere yo tengo profesores que están a mi lado y me están ayudando yo tengo el psicólogo del colegio que si algo me sale mal voy a recurrir a él yo tengo yo quiero salir adelante y yo estoy dispuesto a superar estas situaciones perdón a superar esas situaciones entonces eso es un trabajo permanente que hemos ido desarrollando con nuestros alumnos otro tema básico en estos consejos en estas estrategias que hemos tenido que como les puedo decir favorecer es fortalecer conocer las fortalezas y las debilidades de nuestros alumnos y también se los tengo que decir las fortalezas y debilidades de nuestros profesores entonces aquí ha sido muy importante trabajar mucho con el autoconocimiento ¿no? trabajar con uno de los puntos básicos en el desarrollo humano que es el autoconocimiento ¿no? nadie puede saber como yo siempre les digo perdón lo que dice Aristóteles ¿no? no podemos vivir una vida sin un buen autoconocimiento porque una vida sin conocernos es una vida que no merece ser vivida entonces esto es sumamente importante ¿no? conocerlos a nosotros mismos enseñarles a los alumnos cuáles son sus fortalezas y ayudarlos encaminarlos llevarlos por esa por ese camino de lo importante que es que ellos logren saber sus fortalezas y y reforzar o sea tratar de que reconozcan sus debilidades y saber que pueden superarlas ¿tendrán alguna debilidad? pues nadie es perfecto tenemos algún tema pero básicamente tenemos que aprender a fortalecer y las cosas buenas yo siempre les he dicho a los profes y a los padres de 10 conductas que presenten nuestros alumnos que 8 sean reforzadas positivamente y que 8 sean reconocidas como fortalezas ¿no? y lo menos posible es como debilidades esto les choca mucho a los padres y muchas veces también a los maestros porque ellos están muy enfocados demasiado enfocados en las debilidades en los errores en las cosas negativas porque somos una sociedad en la que nos fijamos en lo negativo la persona que me antecedió que pude escuchar un poco de su conferencia alguien le dijo alguno de los de los que estaba escuchando le dijo que por qué usaban el término feminicidio y no homicidio entonces yo me puse a pensar y realmente la psicóloga le contestó una psicóloga brasileña de una forma muy acertada y muy positiva ¿no? porque le dijo pues es que es un atentado contra la mujer que está siendo cada vez más incrementado que se incrementa con el tiempo y que las mujeres han buscado hemos buscado una forma de defendernos entonces las leyes en el Perú como en Brasil reconocen que cuando se atenta de manera absurda y descarada contra una mujer se llama feminicidio entonces yo ¿por qué les pongo como ejemplo? porque yo creo que en lo que tenemos que centrarnos es en la fortaleza de la conferencia no en los términos mínimos hay que sí podemos saber porque todos pensamos distinto está bien pero centrémonos en lo positivo centrémonos en las cosas que podemos desarrollar yo por ejemplo en este problema que hemos sufrido políticamente hay que centrarnos en lo que hemos logrado en lo que estos jóvenes valientes han logrado ¿no? en que seremos capaces de expresar lo que pensamos y lo que sentimos sin miedo a la represión y eso es muy importante en los alumnos ¿no? y los chicos del colegio siempre dicen que ellos pueden decir lo que piensan y lo que sienten y que ellos saben que no se les va a juzgar ¿no? que se les va a aceptar que se les va a comprender y que si ellos cometen un error vamos a tratar de corregirlos a través de enseñarle conductas alternativas adecuadas y por supuesto somos si es algo muy grave somos capaces de perdonar por eso que en los colegios debemos centrarnos en las cuatro C del éxito ¿no? cuatro C del éxito que son cuáles que son ser conscientes de nuestro papel como psicólogos profesores y que los chicos sean conscientes de su papel de alumnos ser conscientes centrarnos en las cosas que queremos desarrollar centrarnos en un trabajo específicamente basado en las prioridades nuestras prioridades no son corregir comportamientos malos nuestras prioridades es dedicarnos a los comportamientos positivos si el chico es bueno en matemáticas fortalecer matemáticas si el chico es solidario fortalecer su comportamiento solidario si el chico es líder fortalecer su liderazgo si el chico es cantante fortalecer su actitud para el arte para las canciones entonces por eso les digo centrarnos en sus fortalezas comprender por qué comprender comprender al chico comprender al maestro en estos 36 años una muy amiga nuestra psicóloga argentina Mirta Granero presidenta de FESA que es una asociación de psicólogos que se dedican al desarrollo sexual y a la política de género dijo algo que llenó mi corazón de alegría dijo que Skinner desde que se fundó fue un colegio y nosotros como psicólogos que se fundamentó en lo bueno en dar amor en favorecer las cosas buenas de los chicos no hemos sido muy bien comprendidos pero no importa la mayoría de colegios ya acepta que en mi época yo soy mayor que quizás muchos de ustedes la gente se basaba fundamentalmente en los errores y no en las fortalezas y en eso tenemos que tener mucho cuidado después ese es un tema básico realizar actividades que les produce placer que les gusta cualquier actividad que le cause placer a los alumnos sin dañar a terceros los ayuda a liberar serotonina dopamina endorfinas neurotransmisores implicados en las emociones fíjense que importante es importante que el chico ríe que el niño juegue que el niño se divirta esas son fotos del año pasado donde todavía teníamos la alegría de compartir ese vínculo humano que es tan importante para los niños que se educan y es un tema básico después la comunicación asertiva es otro 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 factor básico expresar con asertividad los pensamientos y las emociones cualquier tipo de emoción es válido y que sea expresado porque es importante es fundamental hacerlo la asertividad es una habilidad que permite expresar lo que se piensa y se siente de manera clara y oportuna a la persona indicada sin agresividad pero tampoco asumiendo un rol pasivo esto es importantísimo enseñarlo a todo nivel a todo nivel expresar lo que pensamos lo que sentimos pero siempre hacerlo es fundamental hacerlo pero hacerlo de una manera clara y oportuna sin dañar a terceros recuerde sin ser agresivos ni ser pasivos siempre hemos hablado de ese tema y perdón no sé por qué retrocedió no solución ah perdón no sé por qué déjenme ver las fortalezas esta foto es que estamos ahí fortaleciendo a los niños otro tema que trabajamos mucho es la solución de problemas y la toma de decisiones enseñarle a nuestros alumnos a enfocarse en las soluciones del problema y en tomar decisiones tener claro de qué se trata la situación o el problema enseñarles a tener un pensamiento flexible buscar alternativas describir y analizar pros y contras de cada opción esto es lo más complejo no 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 relacionarnos con el alumno de manera pasiva sino enseñarle guiarlo no cometer las cuatro C del fracaso que son que son criticarlos que son desarrollar las comparaciones la competencia la congoja la tristeza en las otras me faltó la comprensión y el coraje para tomar decisiones desde aquí enseñamos a los niños a tomar el coraje para tomar decisiones a no lamentarse no a victimizarse es importante esta solución de problemas que también es otro de los puntos de la inteligencia emocional elegir una alternativa estando consciente de sus ventajas y desventajas poner en práctica la opción seleccionada evaluar constantemente la opción de tal manera que pueda identificar qué estrategias requiere cambiar o reforzar y una evaluación final todo esto lo hacemos continuamente con todos los chiquitos desde los más chiquititos favorecemos hacemos mucho el ejercicio se acuerdan este que se hizo en la universidad de Harvard de los niños que tenían paciencia y tolerancia y aquellos que no se juntó a varios niños en un salón y se les dejó marzmelos y se les dijo que no se los comieran porque el que no se los comía iba a recibir el doble de marzmelos y algunos de los niños no se los comió y algunos sí se lo comieron a los que no se los comieron recibieron el doble y después de varios años fue una investigación longitudinal se llegó a la conclusión de que quienes no se lo habían comido eran chicos más tolerantes con más paciencia y también se les había enseñado a solucionar problemas fíjense qué importante qué se aprendió eso es importante otro tema importante básicamente en los colegios es la expresión de afecto y la contención emocional que los niños necesitan lo ideal es que los maestros proporcionen a los niños apoyo y reconocimiento que ellos necesitan para adquirir la capacidad de autorregulación de sus emociones e impulsos claro qué importante es el refuerzo Skinner en la mayoría de sus investigaciones por eso nos llamamos Skinner comprendió y investigó la importancia del refuerzo positivo a todo comportamiento que le sigue un refuerzo positivo un estímulo positivo ese comportamiento se incrementa sea un comportamiento bueno o malo pero nosotros tenemos que usarlo científicamente y objetivamente para reforzar continuamente los comportamientos adecuados y para contener a nuestros alumnos ¿no? Freud Freud dijo la mejor medicina para un ser humano son unas pocas palabras de aliento creo que no hay ningún gran pensador que no haya dicho algo con respecto a eso ahora en el siglo XXI nos damos cuenta que de la importancia de esta de este de este trabajo ¿no? de que lo importante que es expresar afecto yo siempre le digo a los niños aprenden aprendan y a los maestros a elogiar a los demás pero no se olviden de elogiarse también a ustedes mismos ¿no? porque amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida lo dijo Oscar Wilde y es cierto ¿no? un profesor que no se quiere que está enojado consigo mismo que no se siente satisfecho con su trabajo que no se siente autorrealizado no va a poder dar amor porque si quieres ayudar ayúdate primero y eso dijo mi amiga Mirta solo los amados aman y solo los libres libertan entonces demos amor aprendamos a dar contención a nuestros maestros los que tenemos papeles directivos nosotros los psicólogos y contengamos a los directivos a los maestros y a los alumnos para que comprendan la importancia de unas cuantas palabras de aliento ¿no? igualmente es importante que favorezcamos la autoestima de nuestros alumnos ¿no? bueno creo que muchos de ustedes me conocen como como la persona que ha trabajado durante toda su vida creo en favorecer la autoestima de los niños y adolescentes ¿no? ¿y cómo? ¿cómo lo hacemos en Skinner? porque en Skinner trabajamos con todos los métodos y también en muchos colegios yo recuerdo haber ido a muchos colegios y hablado mucho con los directivos y profesores para retirar todo lo que se llamaba detenciones castigos puntos en contra caritas infelices burla de los compañeros por parte de los profesores ¿no? llamar a la atención delante de todos llamar a la atención en el patio de la mala conducta de una promoción esas cosas son totalmente dañinas entonces hemos trabajado mucho en poner en poner metas realistas que los chicos puedan cumplir que los maestros puedan cumplir y reforzar sus logros permanentemente evitar las comparaciones ya se los dije aceptar y comprender a los chicos tratarlos con cariño y con respeto yo escribí un libro que voy a volver a publicar hace exactamente amigos 25 años que se llamaba importancia de la autoestima en niños y adolescentes hace 25 años cuando hace 25 años leí una investigación que habían hecho un grupo de psicólogos de la UNIFE donde detectaron y determinaron que el Perú a nivel tenía a sus niños y jóvenes muy baja autoestima en comparación y fue un trabajo de comparación que se presentó en un congreso no recuerdo ya en qué época pero sí debe haber sido hace más de 25 años porque fue una de las razones por la cual escribí ese libro y me seguí comprometiendo y sigo comprometida en saber que uno de los pilares fundamentales del desarrollo emocional del ser humano es aprender a quererse a sí mismo es su autoconcepto es su autovaloración es su autorrefuerzo y es su autoeficacia entonces eso es autoestima y eso estamos todos comprometidos más aún los psicólogos en enseñarle a los profesores y padres de familia a incrementar su propia autoestima e incrementar la estima de sus hijos de una manera positiva y permanente que esos niños se sientan así no gatitos sino unos grandes leones y también otro de los puntos que trabajamos es el cambio de actividad el tratar de ser capaces de cambiar actividad para determinar para sacar de nuestra cabeza los presentamientos negativos por ejemplo si apreciamos que los alumnos empiezan a estar tristes aburridos desmotivados hay que realizar cualquier acción que los haga cambiar de estado de ánimo rápidamente ya el trabajo profesor-alumno psicólogo-paciente ya no es un trabajo pasivo o sea es un trabajo activo proactivo uno no se tiene que fijar a una regla una norma uno tiene que aprender a ser flexible inteligente rápido enérgico y buscar pues el cambio de actividad para que ese niño sea feliz obtenga alegría mientras desarrolla sus clases porque ya sabemos que si un niño un joven un adulto se siente alegre se siente contento se siente interesado entonces va su aprendizaje va a ser mucho más efectivo ¿no? a un niño deprimido decaído molesto fastidiado ya sabemos que tenemos todo el conocimiento neuropsicológico de que si el cerebro no se no se se bloquea cognitivamente cuando hay cuando la amígdala se inflama y la amígdala tiene que producir la dopamina las endorfinas la oxitocina que son que son químicos que te ayudan a controlar el cortisol ¿no? y el chico puede y todos los adultos podemos aprender aprender con más facilidad con más prontitud con más con más con más eficacia entonces eso es muy importante que lo puedan entender tanto los niños como los adultos ¿no? es que importante es saber que un niño un joven un adulto no aprende nada cuando está enojado no aprende nada cuando está fastidiado cuando está deprimido la única forma de aprender es en un estado de estabilidad emocional fíjense qué importante espero que estas que estos consejos los puedan ayudar igualmente hay estrategias físicas deporte que pueden ayudar a nuestros niños a salir adelante ¿no? a nuestro a autorregularse ¿no? es importante yo creo que ahora más que nunca es importante que los chicos aprendan relajación muscular los maestros también ¿no? la respiración diafragmática el tomar el aire y respirar aprendan a meditar yoga mindful todo esto está en mucha discusión pero hay que hacerlo hay que todo lo que pueda apoyar y ayudar a que los niños se sientan bien podemos utilizarlo ¿no? yo creo que el chico tenga un tiempo para respirar para relajarse para pensar en el mismo en sus propósitos en sus metas debe ser algo importante para ellos igualmente que debe ser importante los ejercicios físicos de manera regular eso es algo que no debemos dejar de hacer yo toda esta pandemia he hecho bueno he dejado de hacer hace un mes pero estamos retomando muchos ejercicios físicos baile con mi esposo ¿no? y hemos tratado de hacer mucho ejercicio de respiración de relajarnos porque igual hemos tenido que trabajar 10 horas seguidas atendiendo pacientes pero creo que es importante importante que esas estrategias físicas sean tomadas en cuenta igualmente es importante es sumamente importante cuidar el ambiente físico donde estudian nuestros alumnos ¿no? en casa un ambiente limpio ordenado organizado igual en las escuelas una escuela con este es el colegio Skinner una escuela con flores con una escuela que te dé alegría el ambiente yo siempre que hablo con los padres les digo que ellos tienen que hacer magia que es una de las conferencias que dicto ¿no? magia ¿por qué? porque tantos profesores como padres son modelo de conducta M M de modelo A de favorecer autoestima G de generar un ambiente alegre un ambiente positivo un ambiente un ambiente armónico ¿no? y de hacer que los chicos tengan independencia emocional que se vagan por ellos mismos y A autocontrol autorregulación autodisciplina qué importante es cuidar ese ese ambiente para nuestros chicos ¿no? y por último quiero desarrollar con ustedes algunas estrategias sociales qué importante ¿no? dice de todas las capacidades de inteligencia emocional que desarrollaremos con nuestros alumnos la de llevarse bien con los demás es la que contribuirá más a su sentido de éxito y satisfacción en la vida básico es formar desarrollar en las escuelas las habilidades sociales ¿no? Daniel Goleman afirma que la neurociencia ha descubierto que el diseño mismo de nuestro cerebro lo hace inexorablemente atraído a un íntimo enlace cerebro a cerebro cada vez que nos relacionamos con otra persona este puente nervioso nos permite hacer impacto en el cerebro y por ende en el cuerpo de cualquier persona con la que interactuamos entonces hay que tener presente esto ¿no? lo que la neurociencia ha descubierto los seres humanos somos sociales por excelencia somos sociales por excelencia ¿no? esos son los puntos que trabajamos para favorecer en los chicos y en los maestros las habilidades sociales comprender a los demás expresar sus ideas con claridad establecer sus necesidades intercambiar información influir en nosotros ¿no? esto es una de las últimas habilidades un estudio determinó que los niños y jóvenes al pasar mayor tiempo con amigos liberan oxitocina un relajante un relajante natural esto efectivamente significa cuidar y hacer amigos y es contrario a la respuesta de lucha o huida otro estudio determinó que los alumnos con menos relaciones sociales tenían más probabilidad de sufrir depresión y ansiedad fíjese que importante entonces imagínese todo lo que pueden haber sufrido nuestros alumnos durante todas estas durante toda esta época durante todo este tiempo ¿no? para terminar entonces yo quería decirles un poquito sobre la parte espiritual no sé si me alcanzará la persona que está dirigiendo esto si tengo un minutito también es importante para mí favorecer en esta parte del control emocional las estrategias espirituales es decir cuando desarrollar en nuestros alumnos valores principios y la fe la esperanza la gratitud que son fundamentales para lograr la estabilidad ¿no? ¿qué beneficios entonces tienen las personas que regulan sus emociones y por qué es tan importante? como digo acá es vital tener una buena capacidad de regular emociones es evidente que si eres un buen gestor o gestora emocional tendrás una posición muy detajosa para afrontar situaciones personales o sociales en los estudios se sigue demostrando la relación entre una alta regulación emocional y los buenos resultados académicos laborales y por supuesto en las relaciones sociales esto proviene perdón esto previene desórdenes emocionales recordemos esto que me parece básico como esto previene desórdenes emocionales ¿no? el corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento el corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento muchas gracias por escucharme ahora voy a dejar un tiempito creo que hay unos cinco minutos para las preguntas que me quieran hacer gracias